¿Tienes calidad en lo que quieres dedicarte o no tienes calidad? ¿Tienes ganas de poder trascender en lo que estás haciendo o no? ¿Tienes capacidad de sacrificio, raciocinio y preparación para hacerlo o no? Porque no todos nacimos, evidentemente, nadie nació sabiendo. Pero hay un punto en donde tampoco te puedes sentir Juan Camanei por el simple hecho de que es que yo quiero, a mí me interesa, pero cuando te das cuenta en la balanza que es lo que tienes que sacrificar, casi.